Colangiocarcinoma El colangiocarcinoma representa una patología poco frecuente en el mundo occidental y en los países subdesarrollados siendo una entidad diferente del cáncer vesicular y por lo tanto con un enfrentamiento diferente desde el punto de vista del tratamiento. Es una neoplasia maligna originada de la mucosa de los conductos vilares que puede localizarse tanto en el árbol vilar intrapático como en la bivilar extrahepática. 50% al tercio superior, 10-30% al tercio medio y del 10 al 20% al tercio inferior, hasta la ampolla de váter. Para efectos prácticos se consideran los colangiocarcinomas intrapáticos y los de la bifurcación tumor de Klaskin ya que los más distales se consideran dentro de las neoplasias periampulares que tienen una conducta y enfrentamiento diferente. El colangiocarcinoma en cuanto a su epidemiología Bueno, saltemos a la fisiopatología. Los colangiocarcinomas se generan del epitelio y la vía biliar intra y extrahepática. Más del 90% de estos corresponden a adenocarcinomas, restos son escamosos. La etiología de estos no es conocida pero procesos inflamatorios crónicos como la colangitis clorosante primaria o la infección parasitaria crónica tienen una mayor frecuencia. Esto sugiere un rol por parte de los procesos inflamatorios en la inducción de la hiperplasia, proliferación celular y por último la transformación maligna. Estos tumores son de crecimiento lento, infiltrando los conductos biliares. La invasión local ocurre al parenquimio hepático, estructuras vasculares y a los lófonos regionales. Factores de riesgo Infecciones Enfermedia inflamatoria Exposición a químicos Defectos congénitos de la vía biliar y otros Infecciones En el sudeste de Asia las infecciones parasitarias crónicas se asocian a colangiocarcinomas. Entre esta la fasciola clonorchicinensis o pistorchis viverrini Otros parásitos como áscar y lumbricoyes también se asocian con esta gente causana. Enfermedia inflamatoria Existe una fuerte asociación entre colangitis clorosante primaria, CEP, y el desarrollo de colangiocarcinoma teniendo un 10 a 20% de riesgo en su desarrollo. También la colitis ulcerosa de larga data se asociaba a colangiocarcinoma junto con un pequeño porcentaje de enfermedad de crónica. Exposición a químicos Algunas exposiciones a químicos en la industria aeronáutica de caucho y determinaciones de madera se han asociado al desarrollo de colangiocarcinoma. Además, ocasionalmente, se ha desarrollado después de la administración de medio de contraste radiopaco en base a dióxido de torio, defectos congénitos de la biblia y otros, la alteración de la unión pancreato-biliar, los quistes de colédoco y la enfermedad de Caroli se han asociado a una mayor incidencia de colangiocarcinoma, así como otras condiciones como los adenomas intraductales, la papilomatosis biliar y el déficit de alfa-1-de-trixina. Histología Los colangiocarcinomas son fundamentalmente adenocarcinomas, más bien o moderadamente diferenciados, que muestran estructuras glandulares o acinales, pudiendo observarse también musina intracitoplasmática. En los pobremente diferenciados, puede formar cordones sólidos sin lumen. Existe tendencia a la invasión linfática de vasos sanguíneos, periductales, perinubrales y periportales. La diseminación a través de los conductos biliares principales también puede observarse, especialmente en los tumores biliares. Estos tumores producen reacción desmoplásica en grados variables, lo que condiciona la baja sensibilidad en los estudios citológicos para intentar un diagnóstico precoz en pacientes con factores de riesgo conocidos como la SEP. Manifestaciones clínicas y diagnósticos Los síntomas más frecuentes derivan de la obstrucción biliar, manifestándose como coluria, ecteris y plurito. Otros síntomas pueden incluir dolor abdominal, que se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad y baja de peso. Presenta hasta un tercio de los pacientes. Estos síntomas son frecuentes en otros tumores hepatobiliares, en el cáncer del páncreas y en algunas condiciones veninas como coledocolitiasis y la estenosis venina en la vía biliar. El examen físico es la mayoría de las veces y en específico, destacando solo la ecteriza en tumores avanzados, es posible parpar la hepatomegalia. Los exámenes laboratorios evidenciarán hiperbilirrubinemia de predominio directo, así como elevación de las fagatazas alcalinas y la gama glutamil transferasa. Las aminotransferasas pueden estar anormales o mínimamente elevadas y el tiempo de protrombina ser normal a menos que se trate de una obstrucción total y de larga data. Los marcadores tumorales tienen una utilidad limitada en el diagnóstico. El CA19.9 y el CEA pueden estar elevados, con sensibilidades similares al cáncer vesicular, habiéndose descrito como un buen criterio de sospecha de conejo-carcinoma en personas con CEP de la siguiente fórmula. Entonces, el CA19.9 y el carcinombronario pueden estar elevados, con sensibilidades similares al cáncer vesicular, habiéndose descrito como un buen criterio de sospecha de conejo-carcinoma en personas con CEP, que es la colangio-conagitis esclerosante primaria. SEA19.9 más carcinombronario por 40. Valores sobre 400. Han demostrado tener una sensibilidad de 66% y especificidad del 100% para el diagnóstico de conejo-carcinoma en sujetos con conagitis esclerosante primaria. Ecografía. El estudio ecográfico es limitado. Puede demostrarse dilatación de la biobiliar intrahepática y asociado a técnica Doppler. Puede evidenciarse compromiso vascular o trombosis. Sin embargo, las lesiones pequeñas difícilmente serán identificadas y los pacientes portadores de conejo-carcinoma primaria tienen una dilatación ductal limitada por fibrosis. Resonancia magnética de conejo-carcinoma miliana. Se observa masa tumoral a nivel de la confluencia de los conductos hepáticos que determinan dilatación de la biobiliar intrahepática. Tomografía computarizada. La tomografía se asemeja al ultrasonido en su capacidad de demostrar dilatación ductal y lesiones grandes. Además, mediante este examen es posible evaluar la presencia de adenopatías intratominales y es posible precisar el lugar de obstrucción. Resonancia nuclear magnética. Evalúa el parenquema hepático de mejor manera y mediante la colangiografía por resonancia es posible caracterizar de mejor forma el árbol biliar y la localización precisa de la lesión. Al asociar técnicas de angiografía por resonancia permite determinar el compromiso vascular. Otro método de diagnóstico. La tomografía por emisión de positrones asociada a TAC se ha mostrado promisoria en el diagnóstico de esta patología en pacientes portadores de conejo-carcinoma primaria demostrando lesiones pequeñas siendo sensible para lesiones nodulares pero disminuyendo su sensibilidad en lesiones infiltrativas. La endosinografía tiene la ventaja de visualizar con más precisión la presencia de linfonodos lo que adicionado a la capacidad de puncionarlos con aguja fina permite definir su carácter inflamatorio maligno. También juega un rol en el diagnóstico y eventualmente en el tratamiento paliativo de estas lesiones. La sepre y la punción percutánea Transparito-hepática Clasificación y tapificación Este tipo de tumores se clasifican y tapifican según el TNM Los cánceres giliares se dividen a su vez según la clasificación de Bismuth-Corlet basados en su distancia de la bifurcación al compromiso de esta y su extensión unio-bilateral con los conductos hepáticos. Otra clasificación de estos tumores fue propuesta por Harnagin Revisando 225 casos de colegios de carcinomas giliares en una sola institución con un periodo de 9 años y no encontrando una relación entre el estadio según el TNM y la irresacabilidad de la lesión por lo que propusieron criterios de irresacabilidad y una nueva clasificación según el T introduciendo la atrofia alobar como criterio para etapificar Carcinoma in situ TIS T1 Tumor confinado a la vio biliar con extensión hasta la muscular propia o tejido fibroso T2 Invade tejido adiposo periductal T2b Invade paráenquim hepático T3 Invade en forma unilateral ramas de la vena porta o arteria hepática T4 Invade vena porta o sus ramas en forma bilateral o la arteria hepática común o los conductos biliares de segundo orden en forma bilateral o los conductos biliares de segundo orden, unilateral, con compromiso contralateral de la vena porta o arteria hepática. Esa es la etapificación del colágeno carcinoma. Carcinoma situ, T1, que el tumor está confinado a la vía biliar con extensión hasta la muscular propia o tejido fibroso. T2, invade el tejido de hiposo periductal. T2B, invade el parenquimio hepático. T3, invade en forma unilateral ramas de la vena porta o arteria hepática. T4, invade el vena porta o sus ramas en forma bilateral o la arteria hepática común, o los conductos biliares de segundo orden en forma bilateral, o los conductos biliares de segundo orden unilateral con compromiso contralateral de la vena porta o arteria hepática. Clasificación de bismucorlet. Y aquí vemos el tipo 1, ubicado por debajo de la confluencia. Tipo 2, ubicado en la confluencia. Tipo 3A, con extensión al hepático derecho. Tipo 3B, con extensión al hepático izquierdo. Tipo 4, con extensión a ambos hepáticos. Aquí vemos y hablamos del T, hablamos del N ahora. N es más 0, sin metastasión glonar. N1, invade cístico y ligamento hepatobudonal. N2, compromiso de los ganglios periaórticos pericabos. Arteria mesentérica superior o tronco celíaco. M0, M1 y el estadio según los TNM. El estadio 0 corresponde al carcinomesito. El estadio 1 corresponde al T1. El estadio 2 corresponde al T2ABN0M0. El 3 corresponde al T3N0M0. El 3B, T1, T3N1. Y así hasta el grado 4. Que es la clasificación de Jarnagin y colaboradores. La que se menciona a continuación, la clasificación Jarnagin y colaboradores. Vemos que el T1, tumor que compromete la confluencia biliar con o sin extensión unilateral hasta los conductos bilares de segundo orden. T2, tumor que compromete la confluencia biliar con o sin extensión unilateral hasta los conductos bilares de segundo orden. Y compromiso portal y psilateral con o sin atrofia del lóbulo hepático y psilateral. T3, tumor que compromete la confluencia biliar con extensión bilateral hasta los conductos bilares de segundo orden. O extensión unilateral hasta los conductos bilares de segundo orden. Con compromiso portal, contralateral o extensión unilateral hasta los conductos bilares de segundo orden. Con atrofia del lóbulo hepático contralateral o compromiso de la vena porta principal o de ambas ramas portales. O perdón, o de ambas ramas portales. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento quirúrgico de estos tumores representa un desafío desde el punto de vista diagnóstico y técnico. Por lo que la experiencia se ha forjado en centros de alto volumen tanto por la complejidad como por su baja incidencia. Los objetivos quirúrgicos son lograr la resección completa de la enfermedad para lograr R0 o tratar la obstrucción biliar de manera paliativa. La resección quirúrgica completa R0 es la única alternativa curativa que existe para esta enfermedad. Y debe ser el objetivo fundamental a plantear una cirugía con intención curativa. No existiendo consenso en la extensión local o nivel de metástasis linfática para determinar la resección. Desafortunadamente, solo el 10% de los casos son diagnosticados en estadios tempranos. Y en general, las grandes resecciones y reconstrucciones de la vía biliar implica una alta morbi-mortalidad. Los tumores giliares y los intrepáticos requieren de resecciones hepáticas mayores con resección del óvulo caudado, lo que limita esta alternativa en pacientes con muchas comorbilidades y centros de experiencia limitada. Por estas razones se trata de definir en el preparatorio, de forma más precisa posible, las variables que impliquen la resecabilidad de los tumores. Se debe considerar la extensión radial del tumor, el compromiso de estructuras vasculares, la presencia de atrofia o hipertrofia del óvulo, el tamaño y función del parenquema remanente, la presencia y gravedad de la colestasia y la presencia de una enfermedad hepática de base. De esta forma, del 25 al 30% de los casos es considerado irresecable basado en el estudio imaginológico. Y un 30-50% lo es al momento de la parotomía. Experiencias de aparencia como la del NASHO es más de 300 pacientes, muestran una mejora de resultado quirúrgico con una muerte de los operatorios después del año 2000. La resección de rutina del óvulo caudado ha sido tema de debate y su fundamento está dado por el compromiso directo del tumor, dada su estrecha relación con la confluencia y que es el sitio más de recurrencia más frecuente. A esta se le adjudicaba mayor morbilidad, por lo que no era aceptada por todos los grupos. Sin embargo, esto ha cambiado por las publicaciones que le atribuyen un mejor resultado oncológico sin aumentar la morbilidad. El drenaje preparatorio labio biliar en forma percutánea o endoscópica es necesario si existe un cuadro con la angitis o si el paciente va a ir a una recesión hepática mayor o presenta alteración de la función hepática, ya que en estos pacientes una de las principales causas de morbilidad posoperatoria lo constituye la insuficiencia hepática, determinando un 10% de la mortalidad. De esta forma, pacientes candidatos a hepatectomías mayores, sobre todo si tienen interisa obstructiva, son buenos candidatos a una embolización portal, a fin de aumentar el tamaño del hígado remanente. El trasplante es una opción controvertida para los pacientes portadores de colangio carcinoma. Para los pacientes portadores de tumores iliares con compromiso bilateral no es una opción, pero algunos casos de colangio carcinoma en el contexto de colangitis clorosante primaria confinados al hígado representa una opción con intención curativa. Grupos como el de la clínica Mayo han publicado un protocolo de tratamiento en pacientes seleccionados tratado con la adyuvancia de quimio-radioterapia externa y braquiterapia para luego ser re-etapificados mediante la parotomía previa del trasplante, logrando sobrevida a 1, 3 y 5 años, 92, 82 y 82% respectivamente. El tratamiento paliativo puede ser mediante prótesis instaladas por viendoscópicas, retrógradas o precutáneas para lograr el drenaje de la viabilidad. Además, en esta enfermedad no resecable y recurrencias puede utilizarse quimioterapia con gencitabina y cisplatino o S1. Los pacientes tratados de forma paliativa tienen una sobrevida entre 2 y 8 meses. Terminamos aquí con el angio carcinoma.